El sector productivo y los prestadores de servicios de Benito Juárez ya prevén una afectación a la economía de 20% o más cuando entra en vigor la limitante para el manejo de dólares. De visita en Cancún para la entrega del fideicomiso de recuperación de playas, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manso, y ante la angustia de la iniciativa privada, anuncia su intervención. Tenemos todo el interés de incorporar todas las diferentes necesidades y la labor de la Secretaría de Turismo es ser el interlocutor con Hacienda para que se consideren todas esas necesidades y no impactemos al sector. La funcionaria federal reitera que las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 14 de septiembre y prevé operaciones de 7 mil dólares al mes para el sector empresarial, ayudarán a evitar el lavado de dinero. Indica que es importante que se tomen en cuenta todas las necesidades y se busque algún mecanismo para no afectar a turistas ni empresarios y prestadores, pero al mismo tiempo cumplir objetivos. Nosotros lo que queremos es que no haya impacto. El objetivo de la Secretaría de Turismo es que no haya impacto a los turistas ni a los prestadores de servicios. Ahora al mismo tiempo tenemos que buscar los mecanismos para que se pueda llevar a cabo el objetivo que se está buscando. En relación sobre cuáles serían esos mecanismos, explica que es la figura de corresponsales cambiarios, ya no bancarios, que aliviarían al sector hotelero. En cuanto al caso de Mexicana, niega afectaciones. A nivel nacional, te puedo decir que como Mexicana siguió operando, nosotros no hemos registrado un impacto. ¿Por qué? Porque todos los vuelos siguieron operando y de alguna forma también las otras aerolíneas tienen muy buena cobertura a nivel nacional. Gloria Guevara precisa que en caso del despido masivo que pretende Tenedor acá, hay otras aerolíneas que podrían dar cobertura nacional e internacional. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.